Hola, bienvenido a este tutorial del minisitio del Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntajes CIARP, enfocado a la erradicación de solicitudes. Para llegar al minisitio del CIARP, puedes hacerlo de dos maneras, escribiendo la dirección CIARP.pedagogica.edu.co en la barra de búsqueda o desde la página principal de la Pedagógica Nacional www.upn.edu.co siguiendo estos pasos. Da clic en el submódulo La Universidad. Elige Gobierno Universitario. Después selecciona Vicerectoría Académica. Una vez allí, verás como una unidad adjunta al CIARP. Da clic ahí y serás enviado a nuestro minisitio. Aquí puedes ver y acceder a todos los submódulos. CIARP Presentación. Repositorio Actas. Formatos. El cual te direccionará al Manual de Procesos y Procedimientos, donde encontrarás el proceso de gestión docente universitario, con sus respectivos procedimientos y formatos, que podrás descargar para diligenciarlos. Normatividad. Y Agenda. Donde al elegir Protocolo y Cronograma para Erradicación de Solicitudes mediante herramientas virtuales, podrás visualizar y descargar el documento correspondiente que se actualiza anualmente tras la aprobación del CIARP, en el cual se encuentran las fechas establecidas para cada uno de los siguientes procedimientos. Puntos salariales, dirigido a profesores de planta para el aumento de salario. Puntos adicionales, enfocado a profesores ocasionales para aumento salarial. Puntos por bonificación, correspondiente a profesores de planta para pago excepcional. Y reclasificación, que permite el ascenso a categoría asistente, asociado o titular de los profesores ocasionales y catedráticos tras el cumplimiento de requisitos definidos en la normatividad vigente. El paso a paso para cada una de las solicitudes está en el protocolo que le recomendamos leer detenidamente para realizar la erradicación sin contratiempos. Debe tener en cuenta lo siguiente, la erradicación debe hacerse únicamente por correo electrónico a archivogeneralupn.edu.co en jornada ordinaria de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. durante días hábiles. Si la solicitud se erradica posterior al horario ordinario durante el día de cierre de cada convocatoria, ésta quedará excluida. Debe adjuntar un solo archivo con la solicitud y todos los soportes en formato PDF. Este proceso se describe en un video al cual puede acceder con el enlace que encuentra en la descripción. Esperamos que este video le haya sido de utilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!